Riquísima 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 Mami la extraño mucho La extraño y la amo mucho Mami Que riquísima Mami Que riquísima Es el pueblo que compro muy bueno Muy riquísimo No sé dónde lo compro Hay una La verguenla y no ven La esquina en casa no ven Le voy a comer una Soquita de pollo Wow La extraño Mi reina hermosa Mi madre hermosa La extraño mucho La echo de menos La quiero tener para abrazarla Y mimarla Quererla La extraño mucho Me hace mucha falta Ok A comer Mejor Así es Mejor No 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 No